Y otra vez para atrás, nos vamos a la izquierda, ya a la derecha, y a continuación nos vamos A continuación nos vamos a la izquierda, y a continuación nos vamos a la izquierda, hay que dejar espacio para que se vea algo entre la gente y nosotros con la orquesta, mucho más atrás, porque quiero que vayáis, corriendo, y haciendo una obra desde atrás al escenario, preparados para ustedes A continuación nos vamos a la izquierda A continuación nos vamos a la izquierda, y a continuación nos vamos a la izquierda, y a continuación nos vamos a la izquierda